Bueno, esta es una papaya, es una papaya muy pequeña, es una papaya silvestre, o sea que no se cultiva, estos árboles nacen solos en el campo, pero por ahí más que nada en los ríos, o en partes húmedas, estas papayas también les llaman papayas para pájaro, y bueno, si son silvestres, pues si es para los pájaros, nada más que bueno, yo corté esta papaya y vean que está muy sabrosa, también vean que montón de semillas tienen, tiene demasiadas semillas, son muy sabrosas, yo les las recomiendo, cuando tengan la oportunidad, encuentren un árbol de papayas silvestres, pruebenlas, yo estas semillas las voy a guardar, las voy a poner a secar para después sembrarlas, o tirarlas en el río para que nazcan más árboles, para que por ahí se reproduzcan pues y haya semillas para las aves.